Sobre las 7 y 20 de la noche de ayer miércoles, Comunidad halló el cuerpo sin vida de una persona flotando en aguas del Caño Cardales, a la altura del barrio Arenal, Comuna 1 de Barranca Bermeja. El cuerpo fue identificado como Gregorinep Talí Jaime Samal, conocido con el alias de Caracas, de nacionalidad venezolana, quien según reporte policial se encontraba desaparecido desde el pasado 25 de octubre del presente año, desde las 5 de la tarde, información suministrada a las autoridades por parte de su compañera sentimental. Al parecer la muerte se habría dado por inmersión, según lo establecido por las autoridades quienes hicieron presencia en el lugar para realizar la inspección técnica y el levantamiento del cadáver.